En Oaxaca, los negocios establecidos se han convertido en el blanco perfecto de la delincuencia. Para muchos, el año 2017 fue el peor de la historia, pues tan solo en un mes en ese mismo año, un comerciante de la colonia Las Flores, en la capital oaxaqueña, fue víctima de al menos cinco asaltos a mano armada. Al menos, sí, sí ha pasado bastante, pues, de que ha habido muchos asaltos por esta colonia y así. Amigo, ¿has sido víctima de la inseguridad? Sí, bastantes veces, bastantes veces. Asaltos, asaltos con mano armada y... ¿Aquí a tu negocio? Sí, sí, sí. ¿Puedes relatarnos un poquito cuántas veces y de qué manera, muy brevemente? Joder, sí, han sido bastantitas, unas cinco, sí, sí, es mucho, te digo, más en épocas que según son buenas, como diciembre y así. No obstante, este año para ellos, la inseguridad no ha cambiado mucho, aunque no ha registrado algún delito de este tipo. Sin embargo, las estadísticas revelan que el robo a negocios en apenas los dos primeros meses de este año incrementaron un 44% comparado con el 2017. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, en el primer bimestre de este año se consumaron alrededor de 241 robos a negocios. De ellos, 133 se perpetraron con violencia, es decir, un 72%. 111 de enero y 130 del mes de febrero. En ese mismo lapso, pero del año anterior, solo se registraron 126 delitos de ese tipo. De ellos, 41 catalogados violentos, más de un 32%, 83 de enero y 43 de febrero. Don Hilario, comerciante de esa misma colonia, forma parte de las estadísticas al ser víctima de dos asaltos a mano armada. Desgraciadamente así es, ahorita estamos con la inseguridad, pero muy fuerte, ¿no? Por falta de trabajo, por falta de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y aquí desgraciadamente nos ha tocado dos veces ya, este, bueno, que nos han robado. Pues por eso nosotros lo estamos empezando apenas. Y para nuestra seguridad tenemos que invertir, pues, en algo como cámaras, exactamente. ¿Cómo se convirtieron para eso y después de cuándo fue eso? Mira, después de que nos dieron el sustito, como a la, pues, prácticamente a la semana, pues, empezamos a poner lo que es la cámara para mayor seguridad, supuestamente. Pero así como están las cosas, pues, está más difícil. A pesar del incremento y de haber sido víctima, los comerciantes nunca interpusieron una denuncia formal ante el Ministerio Público, pues consideraron que hacer este tipo de trámite para ellos era una pérdida de tiempo, lo cual constata que el 94.6% no denuncia, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2017. Es que eso de ir a la demanda, aparte de lo que me habían quitado, pedir a la demanda, yo sé que es una pérdida de tiempo, ¿no? También puede hacer que haya solución, pero a la larga. Si tengo ese tiempo, pues, tengo que recuperar lo que se llevaron, trabajar en una jornada doble, pues, si fuera a mano armada y no podemos hacer más, pues. No obstante, otros que apenas han emprendido un negocio temen formar parte de estas estadísticas, por lo que han implementado algunas medidas de seguridad e incluso han invertido en herramientas para hacer frente a estos delitos. Esto aunado a la poca presencia policial. La inversión va en cuanto a cámaras, porque, pues, es lo único que nos puede mantener seguros y no nos garantiza, pues, algo 100%, ¿no? Porque, pues, una cámara nos ayuda a grabar el momento, pero no a defendernos. Obviamente, aquí en el área no hay policías y sí se han visto, pues, que dan su vuelta, pero, pues, no hay una seguridad 100%, ¿no? No estamos seguros. No existe realmente como mujer, como jóvenes, la seguridad no existe, incluso la justicia, ¿no? Estos testimonios evidencian la poca capacidad de las autoridades encargadas de resguardar la seguridad pública en Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.